Ampliamente reconocido como uno de los diseñadores de moda más influyentes y exitosos de nuestro tiempo, John Galliano vistió a los hombres y mujeres más bellos e influyentes del mundo durante casi 15 años en Gibbici y Dior. En 2011 la carrera de Galliano terminó abruptamente tras ser grabado en video usando insultos antisemitas y racistas, con duración de una hora cincuenta y seis minutos, con un género documental y sin clasificación, ascenso y caída, John Galliano. Descubre la impactante y emotiva historia real de Nicholas Winton, un corredor de bolsa londinense que lideró un plan aparentemente imposible de realizar para salvar a 669 niños mientras los nazis avanzan sobre Checoslovaquia en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Esta comprometedora historia relata los valientes esfuerzos de este humanitario británico que enfrentándose a la adversidad logró preservar la inocencia de cientos de niños en uno de los momentos más oscuros de la historia, con duración de una hora cincuenta minutos, con un género de drama y sin clasificación, lazos de vida. Kimei, un controlador de ataque terminal conjunto que se une a un equipo de operaciones especiales Delta Force para rescatar un activo de la CIA en las islas Holo, en Filipinas. Cuando la misión se ve comprometida, Kimei se encuentra solo con rebeldes persiguiéndolo mientras trata de mantenerse con vida. Su única ayuda proviene de Rayper, un operador de drones de las fuerzas aéreas que se encuentra a 7000 millas de distancia en Las Vegas, con duración de una hora cincuenta y tres minutos, con un género de acción y suspenso y sin clasificación. Rescate imposible. Cuando Jessica se muda de regreso a la casa de su infancia junto con su familia, su hija menor Alice desarrolla un apago inquietante con un oso de peluche llamado Chao Zay que encontró en su sótano. Alice empezó a jugar con Chao Zay. Los juegos que empezaron inocentemente se fueron volviendo más siniestros, mientras el comportamiento de Alice se volvió más y más preocupante. Jessica interviene solo para darse cuenta que Chao Zay es mucho más que un oso de peluche, con duración de una hora cuarenta y cuatro minutos, con un género de terror y sin clasificación. Imaginario juguete diabólico. Después de tres aventuras desafiando a la muerte y derrotando a villanos de clase mundial con su incomparable coraje y sus alocados habilidades en las artes marciales, Po el guerrero dragón es llamado por el destino para tomarse un descanso. Específicamente se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Esto plantea un par de problemas obvios, con duración de una hora 35 minutos, con un género de animación, acción y aventura y una clasificación A, Kung Fu Panda 4. ¡Gracias!